¿Qué es la propuesta de reformas al Poder Judicial? El Poder Judicial de la Federación y de Carrera Judicial del mismo, además de reformar cinco ordenamientos legales con el propósito de combatir el nepotismo, la corrupción y acabar con la impunidad, así como garantizar una justicia eficaz. Lo ideal es que en el Congreso de la Unión los legisladores realicen una revisión exhaustiva de las modificaciones propuestas y, de ser necesario, apliquen una cirugía mayor. Los panistas la califican de insuficiente. Los priistas hablan de mejorar sustancialmente el sistema de justicia penal, evitar la impunidad de los delitos y la existencia de contubernios entre jueces y delincuentes. Los morenistas pretenden eliminar las castas. Finalmente, ¿qué tendremos?